Yo, tu sabes mami, pero tu eres de ritmo, controlando toda clase y lo que hay, vamos petroleros, ver, ver, record, record Vamos todo, vamos todo, vamos todos a alentar, vamos todo pa' la cancha y petroleros va a ganar Vamos todo, vamos todo, vamos todos a alentar, vamos todo pa' la cancha y petroleros va a ganar Va a ganar el partido, a no tardar seguido, para así poder recuperar lo perdido, va a meter mucha fuerza y sin darle reversa La barra brava de aquí los alienta Y le dicen que gane, gane Y le dicen que meta, meta Y le dicen que no pare Y le dicen que no se detengan Y le dicen que gane, gane Y le dicen que meta, meta Y le dicen que no pare Y le dicen que no se detengan Vamos los de petroleros con las manos bien arriba, y donde está esa barra quiero ver como se activa, porque este mi equipo a cualquiera lo derriba, vamos a calentarlo hasta quedar sin saliva. Vamos los de petroleros, quiero ver los delanteros, y que los marcadores no se queden con el cero, hasta que tu acabe sean duros como acero, que mi gente lo apoya con el corazón sincero. Petroleros, 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 petroler Vamos todos, vamos todos a alentar Vamos todos pa' la cancha y petolero va a ganar Vamos todos, vamos todos, vamos todos a alentar Vamos todos pa' la cancha y petolero va a ganar Va a ganar el partido, va a no tardar más seguido Para así poder recuperar lo perdido Va a meter mucha fuerza y sin darle reversa Que la barra brava de aquí lo salienta Y le dicen que le gane, gane Y le dicen que meta, meta Y le dicen que no pare Y le dicen que no se detengan Y le dicen que gane, gane Y le dicen que meta, meta Y le dicen que no pare Y le dicen que no se detengan Aquí en Petroleros tenemos mucho talento Personas que luchan contra la mar y hay viento Así en la vida no es un simple cuento Tienen que luchar para alcanzar tu reto Suelto por cantar, ellos luchan por jugar Poniendole la garra para así poder triunfar Y demostrarle que nada es imposible Que aquí en Michaco el talento no se mide Petrolero le 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 pet Arriba, arriba la mano, arriba, y arriba, y arriba, y arriba la mano, arriba.